Bienvenido gente hermosa, vamos a seguir donde lo dejamos, vamos a seguir con el trío de mamis por supuesto Bien, creo que no podía cambiar las personas que es carajo, me di cuenta No me gusta Sara Tokotachi porque no le ubico bien el combo, carajo Me equivoqué, finalmente, ah, miércoles A ver, eso me pasa por no leer, finalmente nos volvemos a ver, mi hermana La madre, eso me pasa por no leer, carajo No tengas miedo, siempre voy a estar a tu lado Así que tiene hermana, para, en la historia no dijo nada de eso, o sea, en la historia del personaje ¿Aún estás ahí? Tiene hermana, what the fuck Es obvio que es un sueño o ilusión Bien Al parecer es como se vio en el tráiler, creo No nos vamos a poder reagrupar Cada uno va a tener que ir por su parte, cumplir su objetivo, su trabajo y nada más A ver, ¿no hay nadie? ¿Qué pasa? El nivel era en rojo Debe ser porque aparece un pequeño jefe, no debe ser nada importante realmente Ay, no sé cómo meter el combo con esta gym redesgraciada Ay, cuando le intento agarrar la mano no puedo porque... Bueno, cuando lo hago me termino olvidando, encima eso es lo peor porque no la uso Claro, acá es donde estaba Busembo Detallito A ver si sale algo importante Pero debe aparecer un pequeño boss No creo que sea nada digno de mencionar Claro Vamos a ver si puedo meter el combo de una vez Lo peor es que este bastardo empieza con el escudo No sé, che, no sé cómo meter el combo, la verdad No me apetece a prenderlo porque no la voy a usar A ver, una ulti combinada, perfecto Dios No me sale ¡Qué bronca! Momento, momento Al último, al último Ahora La ando exprimiendo lo máximo hasta ulti La ando spameando como no se imaginan Bien, se murió Uff, desapareció Lo borré del mapa, pobrecito Bien, eso le pasa por estorbar Pero a ver, no hay nada digno de mencionar Como esa nube gigante es energía Busebain Las comunicaciones no se restauraron Hay interferencia, un poquito de esto, un poquito de aquello Nada que valga la pena mencionar Es tal y como dije al principio Como ya... Bueno, en realidad en el otro video Como ya pasamos todas las explicaciones y misterios Simplemente queda ver el paso a paso de la pelea ¡Qué evasión, papá! Una le tengo que pegar Una le tengo que pegar No puede ser que no le... No le ubico No entiendo, se lo juro ¡No entiendo! ¡Qué bronca que me da! Bien, buscar si quedó alguna pista en el lugar Claro, o sea... Tenemos que buscar información Pistas Algo que sirva Reunir se va a hacer al pedo Claro Ahora que me acuerdo Gusembo como se... Cuando llegó acá Gusembo se estaba muriendo Por eso no vio lo que había alrededor Pero esta es una fábrica de Gusembo Para producir Gusembo Acá tiene la máscara Bien, a las 15.23 de junio 30 Bien, no era necesario verlo Bien, básicamente ¿Iniciaban la producción Lo detenían y lo volvían a iniciar? ¿Por qué hacían eso? Bien, sabíamos que la dios serpiente Podía producir Gusembo Así que es posible que esto sea algo parecido tal vez O algo así Bien, vamos a tenerlo en cuenta Nada que valga la pena mencionar Qué lástima que el nivel fue así Creo, ¿eh? Por lo que se vio en el trailer La verdad no hay nada ya que valga la pena Bien Bien A ver A ver, es teoría No entiendo del todo Pero a ver, están diciendo A ver, vamos a recapitular de manera rápida Bien, acá Tokotachi está diciendo De que la niña del cielo Podría haber absorbido al dios siervo Para usar sus poderes Pero, como eliminamos completamente Y no quedó nada del dios siervo No lo pudo hacer A ver, así que Si no hubiera sido por Hímico El problema hubiera sido mucho mayor Estaríamos lidiando con más problemas Bien, no podemos dejar que su sacrificio sea en vano Básicamente, hay que tener en cuenta De que el sacrificio de Hímico Hizo que elimináramos completamente Al dios siervo ¿Era el dios siervo el que mató? O cual cual, no me acuerdo Ya perdonen Hay tantos dioses que bueno Bien, perdón No quería ponerlos tristes Bien, pero básicamente Lo más importante acá Es que esta niña del cielo Puede usar los poderes de los dioses Me lo habían comentado Por suerte Pero no los puede usar al mismo tiempo Ese es el detalle importante ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? No sabemos si está usando el poder de un dios Para controlar a la armada imperial Y a los civiles No, eso no importa Lo que importa es que está lastimando a los civiles Bien, el dios... ¿Qué sería Crane? No entiendo A ver... Bien, lamento arruinarles la fiesta Pero ¿Cómo vamos a lidiar con eso? Momento Se me complicó Demasiado Bien, ella no pudo... Bueno, a pesar de... Bueno, con la situación actual Ella no pudo evitar Imaginarse las calles vacías Y todo el lugar en silencio Bien, estamos enfrentándonos a un dios Que tiene las habilidades de otros dioses Y si la matamos puede revivir Básicamente Si no entiendo... Si no entiendo mal Se me complicó Acá voy a necesitar que... Bueno, si alguien está jugando Y prestando atención a la historia Que me ayude Está diciendo Si este dios, el Crane God Tiene la habilidad de... No es el mejor ejemplo Pero para que tengan una idea Por ejemplo, de dejar puntos O checkpoints Su habilidad es dejar unos puntos Ya marcados O unos checkpoints Para que tengan una idea Así que lo único que hizo La Niña y el Cielo es Usar esos puntos Y de esa forma Controlar Al armado imperial Y a los civiles Porque usando esos puntos Expandió energía Bisbane No sé qué sentido tiene Pero creo que va por ahí del lado Me está costando una banda entender Bueno, hay una manera de proteger Pero si nosotros Nosotros El punto importante acá Es que, bueno Al estar usando la habilidad De otro dios Puede hacer lo que quiera O sea, controlarlos Creo que el punto importante acá Está usando la habilidad De otro dios Y bueno Por eso está controlando A los demás Así que lo que dice Tokutachi Tenemos que buscar una forma De, bueno Poder bloquear Ese... Ese linkeo Bloquear esa habilidad Básicamente Pero si lo hacemos Bueno Vamos a tener Más enemigos Supongo que... Supongo que... Bueno, Masayoshi También estaba Lidiando con este problema Bien, debemos informar al resto Se me complicó bastante Explicar esa parte Pero creo que lo importante Es que la línea del cielo Lo está usando la habilidad De otro dios Para controlar a los demás Tenemos que buscar Alguna forma de Bloquear esa habilidad Que tiene Algo está mal Perfecto El nivel estaba en rojo Así que Una energía Bisbein Apareció Bueno Una poderosa energía Un poderoso ser De Bisbein Apareció Básicamente Un enemigo El nivel estaba en rojo Me costó una banda Pero al menos sacamos Algo Vamos a disfrutar Un poquito De la pelea El que tenga ganas De morir Que es de un paso Al frente Ah, pero Nah Está siendo melasterado Ahora que me acuerdo Creo que aparecía En el trailer Creo que sí Aparecía en el trailer El dios siervo Solo es una copia Bien Es solamente una copia No tiene Ninguna conciencia Bien A ver La ayuda Que está dando Busembo Pegó un boost Increíble La verdad Es digno Ahora se nota Que está a la altura De ella Oh Vamos Vamos Si me Uy 150 A ver Vamos con todo No me importa Si me hace daño Pero a ver Tiene 150 barras de vida Vamos de una No había visto Que tenía la ulti lista Así que Oh Ay Boca Bisbein Que for Tenías que hacerla Complicada No desgraciado Para hacer una copia Me la hace re difícil Le saco bastante bien Era obvio Pero que tenga Más de 100 barras de vida Es una locura Dios Mira como baja Es tan fácil Que Wow A ver Ya que es una copia Es fácil eliminarlo Dice Concuerdo Le comí el golpe Oh Dios mio No me canso No me canso De la ulti Todo por culpa de Tokotachi A ver Era innecesario Ese spam service Aunque se agradece Por culpa de eso No puedo parar De spamear Este Este trío Si me hace daño No pasa Ah ya se murió La lista Easy peasy Dios Un minuto y pico Duró el pobrecito Pero No pasa nada Perfecto Eliminado Bueno Vámonos de acá Bien Sacamos algo importante Dentro de todo Este haría lo que hago Pero Más adelante Lo vamos a ver Para ver si estoy En lo cierto De hecho Alguien me había ayudado Justamente en el último video De que la niña del cielo Está tratando de recuperar Los poderes Del resto de los dioses Para usarlos Así que Me sirvió Ay Verdad Te extraño ¿Dónde estás Reina hermosa? Te extraño mucho Bueno Sé dónde estás Realmente Pero Ay Cómo la extraño Bien Te lo prometo Cuando me necesites Ahí estaré Bien Un poquito Del administrador Bien Voy a volver Lo haré Bien No te distraigas Bien El administrador Buscando un poco De fuerzas Para seguir Hay que tener en cuenta Que están en una situación Donde no saben Qué es lo que va a pasar Tranquilamente El siguiente paso Puede ser el último Mamita segment No sé No sé ¿Puedes darte cuenta con el olor? Era broma Se dio cuenta por el movimiento corporal Es increíble que lo haga Era broma, me di cuenta por tus movimientos nomás Creo que dentro de todo Vamos bien encaminados Perdón, me quedé obsesionado un poco Más bien, me quedé un poco No me quedé muy conforme con el tema de Cómo traté el tema de la habilidad de este Dios Que no sé el nombre A ver, está diciendo Lo más probable es que la línea del cielo Haya abandonado la ciudad imperial Además, lo único que puede hacer Ishimoyou es incrementar Bueno, aumentar el número de estos checkpoints Creo que es lo más indicado Puede ser que sea el mejor ejemplo Porque si la matamos puede usar estos checkpoints Para revivir, creo Así que dentro de todo no vamos mal encaminados Para el que le interese meterse en la historia No me haga tanto caso Me equivoco seguido Bueno, para mala suerte de nosotros Lo más probable es que ahora su objetivo sea el photon rail Donde estamos nosotros ahora La cosa esa futurista que usa para teletransportarse Bien, debo mantenerme firme No podemos bajar la moral ahora mismo Bien, está cagado en las patas el administrador Me sorprende a pesar de todo lo que pasó Pero bueno, es humano Él lo dijo Antes de cada misión importante Siempre está nervioso Siempre está pensando en tomar la mejor decisión Si hizo lo correcto Es humano Lo demostró Pero está muerto de miedo No sabe cuándo va a ser su último paso Bien, supongo que Bien, supongo que Estabas pensando si decirles a ellos acerca de lo que sabemos Pero creo que la mejor opción es no hacerlo Bien, en vez de causar pánico innecesario Lo mejor es aumentar la moral y darles órdenes claras Es entendible ¿Me equivoco? No te equivocas para nada Confía en mí Confío en todos Confío en todos La verdad El administrador está flaqueando bastante Bien Eso sonó más a ti Perfecto Bien, creo que se refiere al equipo Omega Bien, ya te lo dije antes Pero en esta ocasión tú eres el comandante Así que va a quedar en tus manos Cuándo usar esta Cuándo usar este as Cuándo usar este as bajo la manga Básicamente se refiere al equipo Omega En el trailer se vio Creo No te equivocas al tomar la decisión Amigo, no para No, no me pongo Me puso una represión Bueno Bien ¿Esto es lo correcto? Supongo Es lo que dice Espero que estén listos Bien, que me sigan Nos vamos Perfecto, señores Esto va a ser bastante breve Les estoy avisando ¿Avanzamos bastante rápido? No hay mucho que realmente valga la pena mencionar Ah, claro Creo que ya capté la habilidad de Segna Creo No juegue todavía el tutorial Me dio flash A ver Claro, se va llenando la barra esa Pero le tengo que dar al enemigo Ahí se me complica Por eso no pide estamina Y el enemigo no me dura nada Creo que ya capté De todas formas voy a jugar el tutorial por las dudas Y después esa barra Mira, mira, mira Dios Dios mío Me encanta el personaje ¿Qué puedo decirlo? Pero no Tanto como para tirar Bien Hay poco bisbain Esto es raro Bien, debe estar probando algo A ver Tengo la barra llena Pero, o sea Ahora no sé cómo Cómo usar Gastar eso Con la ulti tal vez A ver No, no O sea, no entiendo Acá voy a Bueno Era obvio Voy a tener que jugar el trailer Pero no entiendo cómo gastar esa barra Lo llené Tengo que hacer un combat en específico No, nada O sea, no entiendo Bueno Lástima No me voy a quemar mucho la cab... Carajo Que todavía no No me voy a quemar mucho la cabeza De todas formas voy a jugar el tutorial Ah, era otra vez Hay poco bisbain Pero a ver yo Acabo de pelear contra dos oleadas Pero puede ser una trampa Hay que estar atentos Acaba de aparecer algún jefe No Oh Wow, 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 wow La niña del cielo Y el suru masai... Yoshi, ¿dónde? ¿En serio? Ah, el... Bien Siendo tan pocos No se siente una rebelión Bien Pasó bastante tiempo antes de... Bueno Hace mucho tiempo que no nos vemos, hermana Un poquito de provocación Pero Que aproveche mientras pueda Porque el resultado es obvio Segment Segment va a ser quien le de la paliza Bien Se está provocando Tranquila Bien, vamos a ver su primer movimiento Estamos rodeados de enemigos No creo que sea la mejor situación Terminó el nivel Nah Estás cargando Dame un poco más Dame un poco más Algo tenemos que sacar Antes de terminar Antes de terminar Bien Eh... Izanami Izanami apenas podía contenerse Se siente como si Estuviera mirando a su madre A su hermano Y a su hermana menor Bien Eh... Izanami vio que el administrador Se estaba preocupando Así que lentamente se calmó Bien Por el administrador lo hizo Crack Ídola Bien Vio que el administrador Estaba un poco nervioso Y preocupado Así que Por el se calmó Qué gana de darte una paliza Dios No la banco Ay Dios No la soporto Bien Solamente quiero hablar Con unas pocas personas Al resto que se vayan Ay ¿Qué hacemos? ¿Actuamos? No sé Bien ¿Acaso olvidaron El plan original? La única diferencia Es que estamos aquí Por Karasubo Bien Me siento Bueno Estoy Confío en ustedes En cuanto a las negociaciones Pero teniendo a Ningui Atrás de nosotros Deberíamos buscar Un lugar seguro O sea No podemos pelear aún Era justamente lo que yo iba a decir No podemos pelear Primero Porque estamos rodeados Y segundo Tenemos A la médica Que estorba Perfecto Bien Ustedes sigan las órdenes Del administrador O sea Que Ella se va a quedar Así que Tú eres el administrador También te permito quedarte No Mira No te soporto En lo más mínimo Me voy Gracias Pero me voy No te soporto Prefiero ver Como se me te da una paliza Tal y como se vio en el tráiler Aunque fue de manera breve Pero me hago una idea ¿Qué voy a estar esperando ese momento? Bien Al parecer Nos estuvo observando todo este tiempo Sabe nuestro plan No me sorprende Es la niña del cielo Bien Akika y Eizuru Masayoshi Ya se habían sentado ¿Qué me importa? Por eso no leo Narra el escenario Cosa que no me importa Dentro de todo Dentro de todo Planazo Dentro de todo Pero no la soporto Bien Qué educado de su parte ¿Van a esperar que yo termine? Bueno Más bien ¿Me están esperando? Creo que lo que dice Sí Me están esperando Qué educado de su parte Bien De verdad te crees Un dios ¿No? Bien No me creo nada Bien No me creo ningún dios Lo soy Además En todos estos años Estuve controlando este lugar Y evité problemas Para Sazanami Bien Después de todo lo que vieron ¿De verdad van a seguir con esto? Bien El precio de Bueno Está Uff Se me complica Pero bueno Una mentira siempre sale a la luz Dice Básicamente Bien Si tu gente se enterara De cómo tratas a los seres humanos Me pregunto Qué cara pondrán Bien Pero si entramos en ese tema Ni siquiera los mismos humanos Se respestan Bien 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 Voy a darte un consejo Cuando hables de esas cosas Que atan a los humanos No lo hagas frente a mí No puedes comparar Unas bestias Con un dios Bien Ahora me hizo recordar a Turin Es algo parecido Está diciendo Siempre que miro Sazanami Lo único que veo Es el caos Que produce la humanidad Son simplemente Patíticas Armas De Gaia Justamente la tenía que mencionar Por supuesto Es que a ver Ahora mismo no sé En qué nivel de poder estamos No sé quién sería Más fuerte Turin O esta Mocosa A ver No me interesan Los otros lugares Turin puede hacer lo que quiera Siempre y cuando No se meta con Sazanami Nada que decir Lo dijo Bien Voy a decírtelo Porque estás equivocada La humanidad Lo que necesita Es un gobernante absoluto Un dios Lo que necesita Sazanami Es un dios Que gobierne todo Bien Esto no es ninguna negociación La estamos humillando Cosa que Me gusta Prepárense para el Bien Es hora de terminar Con este banquete Estoy listo señores Pero para el siguiente video Vamos a terminarlo Se viene la pelea Ni más ni menos Bien Bien Tú también Retrocedes Bien Entiendo a lo que te refieres Pero debo ser testigo De esto Si no sería una vergüenza Para mi familia Realmente no me importa Haz lo que quieras Pero no te metas En mi camino No hay que hacer No hay que hacer No hay que hacer No hay que hacer En el momento Hay que hacer A ver Algo pasó Bien En el momento En el que se dio cuenta De que fue atravesada Por algo Otra vez recibió Dos ataques O sea Fue Segmed No entiendo O sea Isuro Masayoshi A estas alturas Hace algo Fue él Bien Simplemente Hice lo que iba a hacer Lo que tenía pensado Desde hace mucho tiempo Y estoy seguro Que tú también Lo sabías Quiero que Creas en esto Nunca dije una mentira Matarte siempre Fue mi objetivo A estas alturas Lo hizo O sea No fue segment Una lanza La atravesó Quitándole la vida Bien Isuro Masayoshi Le quitó Bueno Levantó el cuerpo De la niña del cielo La niña del cielo La niña del cielo Fue exterminada A ver Que Obviamente No va a morir Con esto Pero a estas alturas Lo hace Bien La multitud Enloqueció Se está escuchando Me lo ha terminado Claro Por supuesto No Perfecto Nice A ver A estas alturas Hace algo Me cago Completamente Bueno Por el momento Vamos a dejarla acá Creo que estamos avanzando Bastante bien Dentro de poco Terminamos Diría dos videos más Exagerando tres Así que Tranqui No hay apuro Espero que les haya gustado Y los veo en el siguiente video